Carta de Mancuso a la Corte denunciando a Iván Cepeda, quien opreció beneficios y declaraba contra Álvaro Uribe. La carta fue enviada el 14 de diciembre de 2018 a la Corte Suprema de Justicia. En ella, Salvatore Mancuso, desde una cárcel en Atlanta, Estados Unidos, denuncia que en el año 2009 recibió la visita de los congresistas Iván Cepeda, Pia Córdoba ya fallecida y de Rodrigo Lara, en su sitio de reclusión de entonces en Washington. En la carta de Mancuso le informa a la Corte sobre lo sucedido en medio de la conocida intención de Cepeda de llevar a los estrados a Álvaro Uribe. En ese entonces la Corte iniciaba un proceso en el que se pretendía establecer la prisión a falsos testigos. La carta de Mancuso tiene un peso importante porque en ese momento lo que pretendía contar era que los congresistas les habían hecho ofrecimientos de beneficios especiales si declaraba en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las versiones fueron además apoyadas en su momento por el truco Sierra, por lo que además Salvatore Mancuso se puso a disposición de la Corte para en ese entonces declarar contra Cepeda. Hoy esta carta tiene un gran peso, pues las visitas a las cárceles tanto en Colombia como en Estados Unidos continuaron por parte tanto de Cepeda como también del hermano del presidente Juan Fernando Petro, quienes sembraron la semilla de la paz total, con la que han hecho las promesas que tienen a Mancuso en el país, buscando pistas para declarar ante la JET cambiando la versión original dada en 2018. Iván Cepeda y el propio presidente Gustavo Petro han hecho por más de 20 años todo lo posible por buscar incriminar de alguna manera al expresidente Uribe, sin lograrlo. De manera desesperada, ahora con Petro en el poder y con las presiones a la Corte Suprema para que nombre una fiscal de bolsillo, el congresista y el presidente, cree tener todo a su favor para lograr llevar al expresidente Álvaro Uribe a la cárcel, así sea con testimonios falsos basados en rumores creados por ellos mismos y valiéndose de la manipulación al sistema judicial.